¡Ay! ¡Correste, correste, bravo! Cuidado que hay un escalón más ahí, ¿eh? Pará que quiero... ¿Te gusta? Sí, jamás salía nevado. ¡No! Parece lluvia. ¿Viste? Pero es copitos. No, 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 no. Acá viene la madre. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!